Ya ministraré la palabra, ya no voy a hacer dos tevilot, sino una sola. Padre eterno Yahweh, enmudece cualquier espíritu que por favor no glorifique tu nombre. Enmudece, Padre. Queremos oír tu preciosa voz, Yahshua ha-Mashiach. Háblanos, prometo, benitro ha-Hacodes. Toda gaba Yahshua, nuestro Mashiach. Omen, ve omen. Y contentos y gozosos vamos a cantar el Ismael Israel. ¿Qué es el Ismael Israel? Ismael, Ismael quiere decir, escucha Israel, escucha Israel, Adonai Yahweh, Yahshua, uno es. No somos politeístas, no hay tres dioses, hay un solo Elohim. Vamos a cantar, para que tú que eres nuevecito, vayas aprendiendo, nos tapamos los ojos, no es nada esotérico. Simplemente decir, no quiero nada con el mundo, no quiero pecar, quiero mantenerme en comunión contigo, bendito Yahweh. Vamos a cantar. Ismael Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel. Adonai Yahweh, Yahshua, uno es. Omen, uno es. Aleluya. Uno es. Omen, bendito es el Hava K2. Voy a ministrar la palabra, voy a pasar de este lado del altar, está el nombre bendito de Yahweh, por amor a los nuevecitos. Miren, aquí está este estandarte, significan las piedras que tenía el sumo Kohen, el efot, el pectoral. Desde luego, lo más importante, está el nombre bendito de Yahweh, Yod, Hei, Bab, Hei, Yahweh. Decimos Aleluya, no decimos Aleluye. Su nombre no es Yehova, no. Su nombre no es Jehová, no. La letra Yod nunca sonará como J. Yod, y por eso decimos Aleluya. Quiere decir que exaltemos a Yahweh. Aquí está Isma Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Aleftav, que son la primera letra del alefato hebreo y la última. Esto es muy importante por todo lo que voy a estar ministrando próximamente. Esta es una caja, un mueble, que está consagrado a Yahweh, igual que el estandarte. Se llama Aron Hakodes, la caja santa, por así decirlo. Dentro de la caja santa está el Sefer, Torá. Sefer quiere decir libro, el libro de la Torá, el libro de la ley. Pero Torá, que quiere decir instrucción de Yahweh para su pueblo. Y aquí están los mandamientos, y nosotros obedicemos los mandamientos. Y como está el nombre de Yahweh, yo hago una reverencia, porque el Eterno merece toda adoración. Vamos a ver este tema que es muy interesante, hermanos. Más interesante, por favor, mucha atención por todo lo que ya está pasando en el mundo. El Eterno ha puesto en mi corazón que yo dé temas como estos. Miren, vamos al Salmo 33, para empezar. El tema se titula Justicia o Venganza. Y yo puse como subtítulo, Obsesionado por la culpabilidad, en forma de pregunta. Pero vamos al Salmo 33. Mira, si tu Biblia no tiene ningún título, la mía no tiene, en la Tanaj, no tiene ningún título del Salmo 33. Pero yo le puse Justicia y Compasión. Pónselo ahí en tu Biblia. Eso, yo tengo subrayada toda mi Biblia y con marcatextos y todo, porque quiero aprender más de nuestro Abacados, de nuestro Padre Eterno. Bueno, nada más vamos a leer ahorita, perdóneme. Vamos a leer el verso 5, para que veas que ama el Eterno la justicia. A ver, ¿tienen el Salmo 33? Perfecto, verso 5. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Yahweh está llena la tierra. Tremendo. Por eso le titulé al tema Justicia o Venganza. Y por eso el Eterno puso en mi corazón que leyéramos hoy el Salmo 33. ¿Ya le pusiste Justicia y Compasión? Vamos a leerlo todos y yo voy a ir ministrando. Voy a ir interrumpiendo la lectura para ministrar. Verso 1. Alegraos, para empezar es eso. Alegraos, porque con cara de palo, así. No, alegraos. Alegraos, oh justos. Sadikim. En Yahweh. En los íntegros es hermosa la exaltación. En los íntegros. Los que tienen un corazón íntegro. Que no tienen corazón tantito para el diablo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Verso 2. Aclamada Yahweh con arpa. Cantale con salterio de cacordio. Cantale cántico nuevo. Cántico nuevo como los 144 mil. Aleluya. Cántico nuevo. Hacerlo bien. Tañendo con júbilo. O sea, tañendo son instrumentos de percusión. 4. Verso 4. Porque recta es la palabra de Yahweh y toda su obra es hecha con fidelidad. ¿Quién es la palabra? Yashu HaMashiach. 5. El ama justicia y juicio. De la compasión de Yahweh está llena la tierra. La lluvia cae para buenos y malos. El sol cae para buenos y malos. Pero pronto caerá, sufre, asteroide, etcétera, para los impíos. Pero nosotros en la ira ya no estaremos aquí. Eso dice la palabra, no yo. Porque el letrón nos ha puesto para compasión, no para ira. Verso 6. Atención, tengan sus marcadores listos por la palabra de Yahweh y fueron hechos los cielos. ¿Quién es la palabra? Yashua. Ponle ahí en tu Biblia. Juan capítulo 1 verso 3. Todo lo que hemos ministrado sobre Yashua HaMashi vamos a ministrar todavía más. Y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Su roja codez. Aleluya. Tú lo conociste como Espíritu Santo. Pero es el soplo del Altísimo. Verso 7. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Vamos a estar hablando en los próximos temas de todo ello. Verso 8. Tema a Yahweh toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Ahorita no le quieren temer, pero le temerán después. Y él viene para reinar este mundo perdido y pecador. Va a arrasar con los pecadores. Y él después regirá con vara de hierro. Verso 9. Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Hágase la luz, dice Bereshit. Lo estudiamos hace 15 días. Y se hizo. ¿Sí o no? Sí. El sol, la tierra, la luna, etc. Todo bendito es el abacados. Verso 10. Yahweh hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Atención, este verso para el tema del miércoles 20 de octubre. Este miércoles, la batalla de Armagedón. Él frustra. Él hace que nuestros enemigos se den entre sí y se hagan pedazos. Eso está en la Biblia. Bendito es el abacados en la bendita Torá. Verso 11. El consejo de Yahweh permanecerá para siempre. ¿Cuál es su consejo? Su Torá. Nada de que la Torá ya no es. Es eterna. Ya lo vimos ayer. En el Sambos 119. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. ¿Cuál fue su pensamiento? Hacer la instrucción. La Torá. Verso 12. Muy dichosa la nación cuyo elogín es Yahweh. El pueblo que él escogió como heredad para sí. ¿Cuál es ese pueblo? Israel. No hay otro. No escogió otro pueblo. Israel. ¿Quieres ser bendecido? Injértate en Israel. Y si eres casa de Judá y si eres casa de Israel, a guardar bien la Torá. Hacer Teshuvá. Shuv, quiere decir arrepentimiento. O sea, perdón, quieres regresar. Y Teshuvá, arrepentimiento. Volvamos todos rápido a los pies de Yahshua Mashiach. ¿Quién es Yahweh Zebaot? Dice así. Verso 13. Desde los cielos miró Yahweh, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él ve todo. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. Mira, yo lo tengo subrayado bien con amarillo y con rojo. Atento está a todas sus obras. No somos obra suya. Él está atento a todas las necesidades que tenemos. ¿Tú crees que Él no sabe todo lo que está pasando en el mundo ahorita mismo y lo que viene ya? Somos criaturas, pero ya somos hijos. Somos hijos de Él y eso lo voy a administrar en los próximos temas. Es que vienen muchos temas muy importantes. Por lo tanto, suscríbete al canal. Dale link a la campanita. No monetizo yo los videos de YouTube, por lo tanto, no estoy pecando por decir esto en pleno Shabbat, porque no se monetiza nada. Atento está a todas sus obras. No eres obra suya. No Él es el alfarero y nos hizo. Aleluya. 16. El rey no se salva por la multitud del ejército ni escapa el valiente por la mucha fuerza. O sea, aunque un rey aquí tenga mucho ejército, no se salva más que porque si dice Yahweh, se salva, se salva. ¿Sí o no? Ni escapa el valiente por la mucha fuerza. 17. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza nadie podrá librar. Miren qué hermoso el verso 18. Vea aquí el ojo de Yahweh sobre los que le temen. Él nos está observando, nos está mirando. ¿Cómo no va a procurar cuidarnos, guardarnos durante todo esto que ya está pasando? Porque ya empezamos a pasar el desierto más difícil de toda la historia, hermanos. Dice sobre los que esperan en su misericordia. Tú esperas en su compasión, entonces los ojos de Él están sobre ti. Si somos orgullosos, ¿cómo sería eso? Pero si le decimos, Padre, te noté en compasión de nosotros, aquí estamos. Guárdanos. Él nos escucha. Claro que sí. Ahorita mismo Él está aquí, está allá. 19. Muy importante. Yo tengo subrayado el 18, el 19 y hasta el 22. 19. Para librar sus almas de la muerte. Y para darles vida en tiempo de hambre. Darles vida en tiempo de hambre. Viene hambruna, hermanos. En Inglaterra no hay cosas en los supermercados. Ya empezaron los apagones a nivel mundial, en China, etc. Bendito el abacados. A ver, estos dos versos, subrayalos. Nada de depresión, nada de estar asustados. Ánimo, ánimo, ánimo. Sí, a ver, vamos a leer el 18, el 19, fuerte, bonito. He aquí el ojo de Yahweh sobre los que le temen, sobre los que esperan en su compasión, para librar sus almas de la muerte. Y para darles vida en tiempo de hambre. Aleluya. Verso 20. Nuestra alma espera a Yahweh, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por favor, otra vez el 20. Nuestra alma espera a Yahweh, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Aleluya. Verso 21. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón. ¿Sí o no estás contento? Es Shabbat. Sonríe. Eso. Dice así, la segunda parte. Y subrayenlo con rojo, abajo. Porque en su santo nombre hemos confiado. Porque si decimos, confiamos en Yahweh, pero si pasa esto, y comprar, y vender, y aquí, y allá. Nada. Vienen milagros, hermanos. Vienen milagros. 22. Sea tu compasión, o Yahweh, sobre nosotros, según esperamos en ti. A ver, vamos a analizar esto. Según tú esperes, porque a ver, el Eterno dijo, según tu fe, se ha hecho. ¿Sí o no lo dijo? Sí, sí lo dijo. Según tu fe, se ha hecho. Tenemos fe, es hecho. No tenemos fe y dudamos, es una blasfemia. Porque toda escritura está inspirada por el Rojacodes. Por el Espíritu Santo, como lo conocieron muchos. 22. Sea tu misericordia, o Yahweh, sobre nosotros, según esperamos en ti. ¿Cómo esperas a Yahweh? Con fe, en santidad, Él te va a ayudar, Él te va a librar. De seis tribulaciones te librará, aún la séptima no te tocará. Eso está en el libro de Job. Hermanos, este salmo es hermoso. Es como para escribirlo en una hoja así, de este tipo de color, muy chillante. ¿Sí? Y ponerlo en tu dormitorio. Cuando te despiertes, verás el salmo. Y cuando te vayas a dormir, verás el salmo. Y dormirás muy bien. ¿De acuerdo? Este salmo, miren, es precioso. Yo creo que lo vamos a estar leyendo varias veces. ¿Sí? Bueno. Entonces, yo quise tomar el salmo. Más bien, el Eterno me dio una orden y yo cumplo. Porque habla de justicia. Verso 5. Él ama justicia y juicio. Vamos a ver. ¿Justicia o venganza? El Ruajaco desusa lo que tú le ofreces. A ver. Si acabo de decir que el Eterno Yahshua dice, según tu fe se ha hecho, atención, nadie se vaya a dormir. Si tú tienes fe, va a ser hecho. A ver. Pero en proporción a tu fe. ¿Tienes una fe chiquita? A pesar de que tengas una fe chiquita como un grano de mostaza. Si tienes fe, esa montaña será removida. ¿Sí o no? Lo dice Yahshua Gamashia. Entonces, el Ruajaco des usa lo que tú le ofreces. Entonces, ofrécele una fe grande. Dile que tienes una fe grande a Yahshua Gamashia. No se trata de que yo te diga ahorita, repite conmigo. Tengo una fe grande. ¿Qué tal si tú no la tienes? O algunos de ustedes. Yo sé que hay muchos santos y santas. Aleluya. Y que creen. Y muchos hermanitos que están entrando nuevecitos a la Torah con todo. Y manténganse así. Más nos vale a todos. Empezando por mí. El Ruajaco de si tú le ofreces toda tu fe. Él no te quita nada. Porque si te quitará algo el Ruajaco de que no quita nada. Porque no es un ladrón. El ladrón es el diablo. Sería una pérdida. Entonces, ofrece tu fe completa. Completa, fuerte. Confiar. No acabamos de leer. A ver, en el verso. Salmo 33, verso 21. Porque en su santo nombre. En su shangadol. Su nombre grande, kadosh. Hemos confiado. Entonces, a ver. El Ruajaco de usa lo que tú le ofreces. Él no quita nada. Porque si no sería una pérdida. Según tu fe, se ha hecho. Por lo tanto, nadie pierde. Para que tú ganes. Nadie pierde. Para que tú ganes. Es ahí cuando tenemos que tener una santidad total. No estar chismeando de los demás. No estar difamando a los demás. Eso no es para los creyentes en Yahshua Mashiach. Eso no nos enseñó Yahshua Mashiach. Nos enseñó que seamos santos. Ahora. Mucha atención a lo que voy a decir. No esperes encontrar sabiduría sin el Ruajaco de si. Yo hoy platicaba en la mañana con mi esposa. La sabiduría que te ha dado. Vino de lo alto. Las jalelot que se compusieron aquí por los hermanos. Vinieron de lo alto. No esperes encontrar sabiduría sin el Ruajaco de si. Y claro que mi esposa lo acepta. Ella es humilde. Bendito es el Abacados. Y claro que los hermanos que han compuesto exaltaciones. Lo comprenden. ¿Qué pide Yahshua? Él tenga que tengas un poco de fe. Como un grano de mostaza. Y si es más grande tu fe. Va a ser mejor. Ahora atención. Según la perspectiva. Hemos hablado mucho del ego. Recuerdan. Según la perspectiva. Pongan atención. Según la perspectiva. Para el mundo. La justicia. Y la venganza. Son lo mismo. Pero no es lo mismo. Para el mundo. La justicia. Y la venganza. Son lo mismo. Pero ellos no tienen a Yahshua. Están cegados. Y piensan que es lo mismo. Justicia y venganza. Por eso el título del tema de hoy. Es justicia. O venganza. Y el mundo piensa que es lo mismo. Los pecadores. Ven la justicia. Únicamente. Como el castigo. Que la gente. Se merece. Pero ellos dicen. No yo no merezco ningún castigo. Soy adulto. Borracho. Y me gasto el dinero. En mujeres. Y demás. Pero. Los demás si son pecadores. Es decir. La gente siempre está criticando a los demás. Nosotros no debemos de hacer eso. Y menos con los hermanos. Menos con el cuerpo de Mashiach. Yashua. Vamos entendiendo. Amada Keilah. Ahora. ¿Qué espera la gente siempre? Echarle la culpa al otro. No dice en Isaías 58. Que el eterno va a decir. Heme aquí. ¿Qué se te ofrece hijo? Si quitas de ti. El dedo amenazador. Este hace esto. El otro. Y nosotros como estamos. El dedo para acá. Ahora. La gente busca echarle la culpa al otro. A esto. A esto. Y dicen. No. Ese debe pagar. Pero es que piensan que justicia y venganza. Venganza es lo mismo. Pero no es lo mismo. Ahora. Como este mundo está lleno de locos. Me refiero de mentes que no siguen a Yashua. Eso es aquí en la tierra. Por eso no entienden el sacrificio de Yashua Mashiach. Porque eso es para la eternidad. Y eso es expiación. Pagar por nuestros pecados. Yashua. ¿O acaso merecía Yashua todo ese sufrimiento que tuvo y ser colgado del madero? Ser justo es ser equitativo. No vengativo. Anoten eso. Ser justo es ser equitativo. No vengativo. Repito por tercera vez. Ser justo es ser equitativo. No vengativo. Ya lo dije que la mayoría de la gente siempre está pensando en maldecir al otro. Siempre está pensando en la venganza. Algún día le va a pasar esto. Algún día le va a pasar al otro. Eso no es para nosotros. Dejemos que Yahweh haga el juicio. Porque de él es la venganza. Y de él es la justicia. Y su venganza es santa. La nuestra no sería venganza santa. La de él sí. Ahorita voy a explicar. La equidad y la venganza no pueden coexistir. Pues cada una de ellas se contradice la una a la otra. Ahora escuchen muy bien. Si tú tienes muchos sentimientos de culpa. Pero ya te arrepentiste de tus pecados. Ya te apartaste de tus pecados. Entonces eres un... Estás actuando mal porque te estás culpando. Yashua ya no te culpa de tus pecados. Si auténticamente ya hiciste arrepentimiento. Pero repito. Esto es mucho. Por eso le atitulé también. Obsesionado por la culpabilidad. Porque no por tus muchos sentimientos de culpa. El ojín Yahweh te castigará. Si ya te arrepentiste de corazón. Y te apartaste de tus pecados. Ya no. El eterno ya no te va a culpar. Ya fuiste perdonado. Disfruta la vida. Y vamos para la vida eterna. Bendito es el abacados. Porque nuestras almas son inmortales. Entonces no estés obsesionado con la idea del castigo que te mereces. O que me merezco. O que nos merecíamos. Mejor dicho. Yashua ya pagó por nosotros. Pero vivir en santidad. Ahora. Atención. Los pecadores no creen en la justicia divina. Atención. Porque el mundo mira como está. Los pecadores no creen en la justicia divina. Ellos están confundidos. Y por lo tanto no pueden evitar la venganza. Por eso son los asesinatos. Y creen que eso es justicia. Este mató a mi hermano. Un ejemplo. Y yo mato a ese. Eso es lo que piensa la gente. No. Nosotros no. Entonces. A ver. Se siente la gente. Aunque no lo sepa. Se siente estable. Pero están en pecado. Están en penumbras. Están en el mismo abismo. Y eso lo voy a administrar prutamente. Ahora. Mucha atención. Los pecadores son engañados por Hasatán. Ellos piensan que el lojín castiga sin razón. Dicen. Pero por qué mandó esto Dios. Pero por qué esta pandemia. Y acaso no se la merecía la humanidad. Tanto le ama al Eterno. Que no se merecía en la pandemia. Que tremendo. ¿No? A ver. Voy a repetir esto una vez más. Y no se me vaya a malentender. Porque estoy hablando yo creo que bastante claro. Los pecadores son engañados por Satanás. Pensando que Dios. Así lo estoy diciendo tal cual. Castiga sin razón. Pero al mismo tiempo. Ellos están engañados. Porque creen que el demonio los protege. Así como lo oyes. O no por eso le rezan a la santa muerte. O no por eso le rezan al santito fulano. Que están muertos. Porque solamente ya su mamacía vive. Y cuando sea el toque de Shofar. Será la resurrección. Entonces. A ver. ¿Creen que la justicia. No guarda ninguna relación con el amor. Dicen. No. No. Yo no espero que Dios haga justicia. Yo me voy a hacer justicia por mi propia mano. ¿Has oído de eso? Sí. Claro que sí. Mucho. Entonces. Ellos piensan que la justicia. No guarda. Ninguna relación con el amor. Pero la justicia. Es amor. Y la venganza es satánica. Excepto la venganza divina. Ya vimos que hay maldiciones de parte del ojín. De parte de Hasatán. Y de parte del hombre. Por eso quise dar al primero el tema de las maldiciones. Ahora. Los pecadores ven el amor como algo débil. Repito. Los pecadores ven el amor como algo débil. No. Ellos dicen. No. Tengo que darle un golpe. Tengo que darle un balazo. Tengo que darle una cuchillada. Tengo que maldecirlo. Tengo que contratar 10 brujos para que lo maldigan. Ven el amor como algo débil. No. El amor es lo más fuerte que hay. Yasha es el ejemplo máximo. Y ven la venganza como una muestra de fortaleza. El amor lo ven débil. Pequeño. Y la venganza la ven fuerte. Como algo justo. Pero no lo es. Justicia o venganza. ¿Cómo ha sido en tu vida tú? Tú mi amado hermano. Hermana. Porque se trata de romper todo tipo de ataduras satánicas. Vamos al Salmo 7 por favor. Aleluya. Salmo 7. Siento que va a ser de mucha bendición este tema. Porque vas a ser libre aún más de lo que ya lo eres. Y vas a ser sanado de mil enfermedades. El Eterno va a sanar mil enfermedades el día de hoy. No porque yo le ordene. No. Yo no le ordeno nada. Yo recibo órdenes del Eterno. Por eso estoy dando este tema. Salmo 7 verso 11. ¿Lo tienen? El ojín es juez justo. Y el ojín está airado contra el impío todos los días. Es el único justo. Claro que hay justos aquí en la tierra. Porque no he visto justo de San Parado ni de descendencia que mendigue pan. Dijo David. Y Santiago Jacobo dijo la oración del justo puede mucho. Y fueron los dos inspirados por el Espíritu Santo. Como tú lo conociste. Por el Baja Codis. Ahora. La venganza en el humano es sin amor. Porque están apartados de Yahweh. La venganza en el eterno es por amor. Eso es muy importante. Pero muchos quieren seguir el camino de Hazatán y dicen. No. Yo busco venganza. No. Eso no es para nosotros. Por favor. Vamos a Deuteronomio. A la bendita Torah. El núcleo de toda la Biblia. Aleluya. Deuteronomio 32. Verso 35. 32. 35. Este texto ya se lo saben muchos de memoria. Ya tienen Deuteronomio 32. 35. Perfecto. Dice. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará. Porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Mía es la venganza. ¿De quién? De Yahweh. No nuestra. No nuestra hermanos. No. Él va a dar el pago a los pecadores y la recompensa a los salvos. La salvación es un regalo. Eso no se gana con nada. Solamente Yahshua Mesías pagó. Ahora vamos a Romanos y Pablo Rabshavu nos recuerda. En Romanos 12. Vamos para allá. Verso 19. Romanos 12. Verso 19. Entonces. A ver. Vayan buscando la cita. Romanos 12. Si tú todavía tienes un pensamiento de venganza. Quítatelo. Quítatelo. Rápido. No desees mal a nadie. Nadie. De todas las personas que a mí me maldicen. Yo no les deseo mal. Nada. Yo no deseo mal. Nada. No estoy loco. Nací para bendecir. No para maldecir. Tienen Romanos 12. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Yahweh. Porque escrito está. Mía es la venganza. Yo pagará. Yo pagaré. Perdón. Dice el Adón. El Señor. Señor. Entonces, en Yahshua, en Yahweh, su venganza es justa. Repite conmigo. Ahora sí. En Yahshua, su venganza es justa. O sea, es justa. Porque es divina. Es perfecta. Los impíos, los pecadores, piensan que la venganza es lo que les ayuda. Porque es como si fuera una vitamina para ellos. Porque están envenenados por Hasatán. Tienen muchos demonios adentro. Tienen sus inquilinos. Entonces, piensan que la venganza es lo que les ayuda. Y ven el amor, atención, como un espectador. O sea, ellos no creen en el amor. Lo ven como el amor para ellos es injusto, débil, pequeño, pasivo, incapaz de salvar. Pero acaso no nos salvó Yahshua jamás ya por amor, sufriendo Él. Los que merecíamos esa pena y más, es un decir. Más ya no se podía. Los que merecíamos esa pena, éramos nosotros, ser colgados del madero. Todos por transgresores de la Torah. Pero Él pagó. ¿Y todavía te quieres vengar de lo que te hicieron? Etcétera, etcétera. No. Atención. Los inocentes merecen regalos. Merecen dádivas. Y tal vez no lo merezcan. Pero Él es bueno y Él nos da regalos. Entonces, Elohim no sabe de injusticias. Repite conmigo. Yahweh no sabe de injusticias. Él no sabe eso. Él sabe todo. Pero me refiero, Él no lo hace. O sea, Yahweh no sabe de injusticias. Él hace todo justo, perfecto, recto. Cualquier injusticia que tú quisieras cometer, atención, para los salvos. Para los ya salvos. Cualquier injusticia que tú quisieras cometer, Elohim sale al encuentro y te dice, no, no vayas a hacer eso o te pierdes. Entonces, así actúa el rohagodes. No pienses, porque la idea de Hasatán es siempre poner crucifijos para ver a un Cristo, así lo estoy diciendo tal cual, perdido, derrotado, como dice Francisco, ¿verdad? Es decir, no, no, no. Él es varón de guerra. Él está vivo y Él viene pronto. Bendito es Yahshua Mashiach. Entonces, la idea es, a ver, cualquier injusticia, escúchame bien esto, hermano, deseo tu bendición. Hermana, escúchame bien. Cualquier injusticia que tú quisieras cometer, Elohim te sale al encuentro para decirte, no lo hagas o te pierdes. Que nadie robe tu corona. Quisieras condenar a este, al otro, etcétera. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Ah, pero eso sí nos sentimos perfectos cada uno. Ancianos, llévense bien con su roe. Roe, llévate bien con tus ancianos. Hagan las paces todos, si hay que hay algo ahí. Límenas, perezas, todo rápido. El mundo está cayendo a pedazos. Hermanos todos, de gozo y paz, a bendecirnos unos a otros. Rápido, dejen el orgullo, por favor. Yo te digo, por favor, el Eterno te va a jalar las orejas. Miren, ¿por qué hacen eso las personas? O sea, los impíos. Porque piensan que su venganza es igual a la de Dios. Lo dije así por amor a los nuevecitos. Piensan que su venganza es igual a la de Yahweh, pero no, no es igual. No es igual. La inocencia se ve cuando alguien es inocente y se reconoce. Por lo tanto, el amor y la justicia no están separados. Amor, justicia. Justicia, amor. Amor, justicia. Justicia, amor. No puede haber una venganza de parte de nosotros. No, para nada. La unión los fortalece. Es decir, el amor y la justicia. Y entonces, sin amor, pues la justicia no existe. Simplemente no existe la justicia. Ahora, el que tiene culpabilidad, o si tú tienes culpabilidad, quiere que otros la tengan. Como la gente es infeliz, quiere que los demás sean infelices. No te dejes contaminar. Sacúdete esos demonios ahora mismo. Pongan mucha atención a cada palabra que estoy diciendo. Después repitan el tema. Porque vamos a seguir con temas más fuertes. O no hemos ido con temas más fuertes. El que tiene culpabilidad, culpabilidad quiere que otros lo tengan. Porque es como un veneno. Es un veneno. Quieren que tengan su misma manera de pensar. No te dejes. Sacúdete esos demonios. Rápido. En el nombre bendito de Dios, Homasía. El amor sin justicia es imposible. Repite conmigo. El amor, y anótalo. Sin justicia es imposible. El amor sin justicia es imposible. El amor es justo. Y no puede castigar sin causa. Yashua ha-Mashiach no castiga sin causa. Porque él es perfecto. Él es el Adón. Él es el Señor. Él es Yahweh mismo. Su palabra encarnada. Ahora, el amor corrige todos los errores con justicia. Cuando alguien está cometiendo algo que no es correcto. A ver, por favor, hazlo bien, hazlo bien, hazlo bien. Hazlo bien. Eso no es ser un tirano y decirle a las personas que lo hagan bien. Cuando la persona tiene una fe de azúcar, Ay, se siente de todo. El rey me regañó, me llamó la atención, etcétera, etcétera. Esa persona no sirve para nada. Es un inútil. Si de por sí siervos inútiles somos, repito, el amor corrige los errores con justicia, no con venganza. Anoten esas frases, hermanos. El amor corrige todos los errores con justicia, no con venganza. A ver, vamos a repetirlo. El amor corrige todos los errores con justicia, no con venganza. Porque si no, atención, la inocencia reclamaría su parte. Te pongo un ejemplo, Abel. Fue muerto por su hermano Caín. Y no dice Yahweh, la sangre de tu hermano grita hasta mí. Y, repito, esto es muy importante. Es que este tema, todos los temas que se dan aquí están sacados de la Biblia, hermanos. No te estoy diciendo palabras mías. El amor corrige todos los errores con justicia, no con venganza. O el Eterno se vengó de nosotros por no guardar su Torah. Y antes andábamos bien perdidos, dice el rey David. Yo andaba como oveja descarriada, pero ahora conozco tu Torah. No me quiero apartar de tus mandamientos. Yahweh, Sebaot. La inocencia, miren, el amor corrige todos los errores con justicia, no con venganza. Porque si sucede eso, la inocencia reclama su parte. ¿Ya viste por qué está el mundo así? No se merecía la pandemia. Se merece una paliza más fuerte todavía. Y viene la gran tribulación y la ira. Esto no es ni cosquillas. La sangre de tu hermano clama hasta mí. Y no podría decir ahora el Eterno. Y claro que lo está diciendo. ¿Por qué bajó el Eterno? Él podía hacer el juicio desde arriba. Él está en todas partes. Las dimensiones habitan en él. Pero él dice, he oído el clamor de Sodoma y Gomorra. Y yo voy a bajar, bajaré. Vino con dos malajín, visitó a Abraham. Abraham intercedió, castigarás al justo con el impío. El juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo. Esas son palabras de Abraham. ¿Quieren verlas? Vamos para allá. Génesis. Tremendo. Tremendo. Aleluya. Bendito es el abacadús. El Eterno es bueno. Por favor, es Génesis 18. Sí. Tienen 23. 18-23 de Génesis. Y se acercó a Abraham y dijo, destruirás también al justo con el impío. Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad, destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él. Y él intercedió, intercedió, intercedió. El Eterno sacó a Lot, a su familia. Su esposa de Lot volteó para atrás, extrañando la ciudad. Por eso dice Yahshua, acordaos de la mujer de Lot. Entonces, a ver, no podés decir ahorita al Eterno con todo derecho, porque él es el soberano. La sangre de tantos niños abortados está clamando hacia mí. La sangre de tantos acuchillados, baleados, asaltados, con mano armada y muertos, está clamando hacia mí. Todo, la cacería de animales, irse al África para cazar un elefante, darle de balazos a una criatura del Eterno tan hermosa como es un elefante africano o asiático. Estar locos, la humanidad está loca. Si a Israel le dijo, pueblo loco e ignorante, ¿qué pueda decir a las demás naciones? Por eso el Eterno lo primero que va a hacer al poner sus pies en el monte de los olivos, es hacer el juicio de las naciones. Y va a llamar a cada nación y decir, ¿por qué te metiste con Israel, mi pueblo? Porque muchos han confundido las cosas. Dice, estuve en la cárcel y me visitaste, estuve enfermo y me visitaste, etcétera, etcétera. El que hizo al más pequeño de mis hermanos, lo hizo conmigo. ¿De qué está hablando? Israel. Nosotros, su pueblo, Israel. Casa de Judá, Casa de Israel. No importa que la Casa de Judá, yo no tengo ningún problema con eso. Porque no tengo delirios de grandeza, ni estoy obsesionado con nada. Si la Casa de Judá me reconozca o no, no me interesa eso. Me interesa que reconozcan al Rey de la Gloria, Yahweh, y que sigan su Torah y que dejen el homosexualismo. Y tanta porquería del diablo allá en Israel y en todo el mundo. Salmo 11. Vamos al Salmo 11, amado Sahin. Bendito es el Abacadus. Justicia o venganza. ¿Qué has buscado en la vida después de Yom Kippur? Vengarte, estás mal. ¿Entonces de qué te sirvió guardar Yom Kippur? Mejor ni lo hubieras guardado. Piensa en eso, piensa en eso. Deseamos bendición a todos. El Salmo 11, vean, vamos a leerlo todo. ¿Ya lo tienen? Perfecto. En Yahweh he confiado. No, aquí vamos a leer el Salmo 31, que en su santo nombre hemos confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte tal cual ave? Porque aquí los malos tienden el arco y disponen sus aetas sobre la cuerda para acertar en oculta los retos de corazón. ¿No acaba de haber un ataque con arco y flecha? ¿Les mandé las noticias por WhatsApp? Terrible. Tres. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Pero el Eterno tiene preparados regalos para los justos. Por eso sigue la Torah de Yahweh y vivirás. Cuatro. Yahweh está en su K2 templo. Yahweh tiene en el cielo su trono. Aleluya. Sus ojos ven sus párpados. Se examinan los hijos de los hombres. Entonces, Yahweh prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Es decir, a los que buscan venganza, entre otras cosas. Seis. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrazadón será la porción del cáliz de ellos. La tribulación, gran tribulación, sobre todo, y la ira. Siete. Porque Yahweh es justo y ama la justicia. Justicia o venganza, ¿te das cuenta el tema? Porque Yahweh es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Aleluya. Muy dichosos los de limpio corazón, porque ellos verán a Yahweh. Bendito Yahshua Hamashiah. Castigarás al justo con el limpio. Claro que no lo va a hacer el Eterno. El Eterno es bueno. Entonces, ¿por qué estás temblando? ¿Por qué tanta preocupación? Y escuchen bien, si tuviéramos que dar la vida por Yahshua, ¿no la daríamos? Porque dice en Apocalipsis, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O no nos ha quedado claro ese versículo, o lo borramos. No, no lo podemos borrar, seríamos malditos. El que le quite, le agregue, es maldito. Solamente el Eterno sabe quiénes van a ser mártires y quiénes no. Yo estoy orando fuertemente por toda la que y la local y mundial, de gozo y paz, para que sean guardados de todo mal. A ti te toca tu parte. Ser un santo, ser un kadós. No chismear, no difamar, no buscar venganza. Eso es para los perversos, impíos, que están bien perdidos, sin Yahshua Hamashiah, no es para ti. Ahora, si tú comprendes el poder del amor, porque he hablado mucho sobre eso, sobre el poder del amor, de Yahweh, entonces tú entiendes todo eso. Pero si lo que está dentro de ti es odio, ¿quieres venganza? ¿Quieres ver rendido a tus pies a los demás? Estás loco. No te estoy faltando respeto, piensa. Si tú tienes rencor, resentimiento, otra vez vuelves a sentir lo que te hicieron. Pobrecito, tú eres el gran santo. ¿Mereces que te levantemos un altar? Por favor, estamos mal. Arrepentíos, dice Yahshua en Marcos 1.15, y creer en las buenas muevas de salvación. Entonces, dejar todo eso, hermanos. No estoy enojado, porque te amo, te exijo. Y muchos ya van entendiendo en qué clase de congregación los puso el Eterno. Bendito es el abacados y la gloria es para Él. Entonces, si tú estás buscando venganza, no has entendido nada. ¿Quieres que los demás tengan culpabilidad como tú? Porque eso es algo ya psiquiátrico. Créemelo, yo estudié psiquiatría y eso ya es algo de locura. Por eso te dije, no falte el respeto. No seas un loco. No seamos pueblo loco e ignorante. Seamos sensatos, sabios, temamos a Yahweh. Proverbios 1.7 Porque, vamos, no sé si me di a entender. ¿Quieren que los demás tengan culpa? ¿Y nosotros acaso no hemos pecado? Atención. El entendimiento que necesitas entonces no procede de ti, ni de mí, sino de Yahweh. Porque el Poder Supremo, Él es, Yahweh, Yahshua HaMashiach. Es superior en todo a nosotros. Yahshua consumó el sacrificio. Lo he ministrado mucho en el tema de Pesach, la muerte y resurrección de Yahshua HaMashiach, pero muchos no han entendido. Pero, a ver, explico. Yahshua HaMashiach, con su sangre, consumó el sacrificio. Con su Ruah HaKodes, Él consumirá su función, cuando te haya recordado lo que debes hacer. Ser un santo. Por eso ya dije, Yahshua, salva por medio de su sangre, santifica por medio de su Ruah HaKodes. El que sea santo, santifíquese más. Y eso es igual a que su entendimiento, el entendimiento de Yahweh, al menos lo que podemos captar, lo tengamos nosotros, lo tengas tú, lo tengan ustedes, lo tengan yo, lo tengamos nosotros. Si tú ya te arrepentiste de tus pecados, y te apartaste de tus pecados, ante Yahweh eres inocente por su sangre. Porque tú te arrepentiste, y te apartaste del pecado. El problema es cuando la gente no se quiere apartar del pecado, aunque tenga barba, y talir, y cosas así. Tú amas su Torah, porque su Torah es la verdad, no hay otra verdad. Y porque lo amas, guardas sus mandamientos. Juan 14, 15. Nosotros, no dando nada, por eso yo en las libaciones decía yo, cuando decía yo la libación de aceite en las ofrendas, ¿se acuerdan? Hermosas de los arreglos florales, que el Eterno nos permitió tener, de lo que Él nos da, le damos, dice el Rey David, entonces no le damos nada. Así decía yo, de lo que tú nos das, te damos, no te damos nada, Padre. La vida misma, el aliento, nuestro corazón sigue latiendo, porque Él es bueno. Nosotros, hermanos, atención, mucha atención, lo que voy a ministrar, nosotros no dando nada, solo pide algo, tu voluntad, mi voluntad, para hacer su voluntad. En el Padre nuestro, en el avino decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, muy exaltado es tu nombre, venga a nosotros tu reino, es la Torah, no el reino de Satanás. Y a su camisilla le reprenda, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, ¿cuál es su voluntad? Que se haga la Torah. Y cantidad de gente puede rezar el Padre nuestro, y decir rosarios, y Padre nuestro, y Padre nuestro, y cuál Torah no guardan nada. ¿Tú acaso lo estás guardando? ¿Has dicho el Padre nuestro? ¿Tienes deseo de venganza por odio, resentimiento, falta de perdón? ¿Estás bien perdido? ¿Estás bien perdida? ¿Tienes que hacer arrepentimiento total? Repito, atención, nosotros no dando nada, Él nos hace justicia, solo pide tu voluntad, mi voluntad, y entonces, Él nos hace justicia. Si no, entonces, atención, lo que voy a decir es muy grave, la tribulación va a ir en pleno, después vendrá la ira, y entonces, sufrirías las consecuencias, o sufriríamos las consecuencias, si no actuamos con una voluntad recta, perfecta ante los ojos del Todopoderoso. El Ojín ha dado, Yahweh ha dado la misma herencia a todos los santificados. Atención, yo decía en la videollamada que tuve con los hermanos hace dos horas más o menos, que yo no soy más salvo que ustedes. Yo no soy más salvo, no existe eso, la salvación es única, en Yahshua, en Hamashíac, no hay grados de salvación, de santificación, eso es otra cosa. De llamados y de dones, eso es otra cosa. Pero de salvación, yo no soy más salvo que tú, ¿cómo es eso? ¿Cómo sería si pensara alguien, yo soy más salvo que el otro, eso es lo que has pensado, y te lo tienes que quitar porque eso es deseo de venganza. ¿No lo habías entendido? Ahora sí. Créeme que el Ruajacot está hablando otra vez mío. Yo sé que hay personas que se burlarán de esto, no me interesa eso, no me importa nada de eso. Me importa que lo capten los santos. La misma herencia ha dado el Eterno a todos los santificados. Aleluya. Él nos aparta. ¿Recuerdas? Yahshua Gamashíac dice, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a vosotros, a ustedes, a vosotros. Ahora mucha atención. Si Yahshua, ¿quién es Yahweh? ¿Dio la misma herencia a todos los santificados? Atención. La pregunta es, ¿o piensas que tú mereces más? Porque ese es un deseo de venganza muy oculto en tu ego. Eso es codicia, avaricia, envidia, celos. Ya expliqué sobre los celos, los celos en el hombre son malos. Cuando dice Yahweh, yo soy fuerte y celoso, es porque él no quiere que su reino sea invadido por ningún mosquito de demonio. Nada. Ya vimos las maldiciones, por eso les pedí al principio que repasaran ese tema. Son tres temas. Atención. Si tú piensas que mereces algo más que los demás, es un deseo de venganza. Lo quieras aceptar o no. Sea humilde. Seamos humildes todos. No, yo me merezco más. Es venganza. ¿De qué? Eso es locura. Por eso, ya lo he explicado cantidad de veces, cuando estaba abierta la congregación y todavía, todavía cerrada la congregación, me han dicho los ancianos que viene gente a tocar, vengo a traerle un mensaje al Roe Palacios de parte del Todopoderoso. Uf, una, y no se ponen a saber bien los calzones. Su familia está destruida, adúltero, fornicario, borracho, deudas por todos lados y viene a darme consejos. Y antes, los que se creían apóstoles y profetas. Yo soy profeta. Cuéntame tus sueños. Ahora sí que, de esos pajaritos como los agoreros o los adivinos. Qué terrible. No. Miren, atención. El que desea más es insensato. ¿Recuerdas lo de los talentos? Todo te lo estoy predicando con la Biblia. ¿Recuerdas la parábola de los talentos? El que desea más es insensato. Porque el Eterno ha dado dones, talentos, etcétera. A cada quien y así estemos contentos. Pero si con lo poquito que nos dio no estamos dando resultados, más que siervos inútiles somos. El problema es este. Con la salvación tenemos todo. Pero un salvo no tiene odio. No tiene rencor ni resentimiento ni busca venganza. El problema es que muchos se dicen salvos pero tienen todo eso y están rumbo a perdición, rumbo al mismo infierno. Atención. No somos jueces de lo que creemos le corresponde al otro o debería recibir el otro. Castigo o premio. No somos jueces. Padre, ¿por qué no sanaste este hermano? Como que se lo merece, ¿no? ¿Qué orar así? Sería una locura. O padre, ¿por qué no haces que le caiga una piedra en su cabeza? Estaríamos locos. No somos jueces de lo que creemos le corresponde al otro. Entonces, lo contrario al amor es la envidia y es como si te... Miren, mucha atención lo que voy a decir. Es que me vienen muchas ideas. Perdóneme, amados Aguín. Mucha atención. Si tú te crees juez de lo que le corresponde al otro, sobre todo, generalmente no... No, no, no... Yo sí deseo cosas buenas para todos. Créemelo. Así como te lo estoy diciendo. Pero, a ver, atención rebaño de gozo y paz local y mundial. Bendito es Yahshua Mashiach. Si tú te sientes juez y crees que le corresponde algo malo al otro o algo bueno que sería una extrañeza pero para los santos sí, ¿verdad? Deseamos cosas buenas para los demás. Aleluya. Entonces, es envidia pero, atención, es como si te tratases ahorita lo voy a explicar de apoderarte de algo que le pertenece a Yahshua. Explico. Este hermano es un santo. No ha pecado. O bueno, tiene sus errores porque si decimos que no hemos pecado le hacemos mentiroso dice en la Biblia el Tanaj. Pero se ha comportado a la altura de lo que dice que es. Es un mesiánico. Es un mesiquí, es un mesián, el seguidor del mesías Yahshua. El único mesías, no hay otro. Aleluya. Y entonces, si alguien le desea algo mal a un santo dice, pero no, ¿por qué lo ungiste? ¿por qué lo bendijiste? ¿por qué esto? ¿por qué le va bien en su negocio? Es como si el Eterno lo bendijo a él y es como si tú te quisieras apoderar de lo que es de Yahshua porque él es de Yahshua. Lo que le dio la sabiduría, la inteligencia, los dones de Ruajacodis que tiene su trabajo y le va muy bien económicamente y si tú lo envidias es como si te quisieras apoderar de lo que es de Yahshua Hamashiach y atención, te metes en un billón de problemas. ¿Ya viste algo más sobre las maldiciones? ¿Este es merecedor, este hermano es merecedor de esos regalos? Bíblicamente no, sino que el Eterno es bueno y le dio a él y que bueno, todos los días quieras creerlo o no lloro Padre Eterno, bendice a tu amada que y la local y mundial de gozo y paz, llénalos de dones a mis hermanos, todos los días, todos los días, aleluya. Ahora, mucha atención, escuchen muy bien, tú que eres un santo, que ya te apartaste, te arrepentiste de los pecados, te apartaste de los pecados, vas camino a santificación, gracias al Ruach, a Codes, tú tienes derecho, gracias a Yahshua, a la paz perfecta, a la compasión del Eterno para que sea mínima las consecuencias de tus pecados, los pecados que cometiste o que cometimos. Tenemos derecho a eso por gracia, por gracia. Las consecuencias de nuestros pecados, ya vimos lo del rey David, violan a su hija, muere Absalom, muere Adonías, etcétera, etcétera. La espada no se separa de tu casa, lo dijimos en las maldiciones, pero un santo en Yahshua, gracias a Yahshua, tienes derecho a la paz perfecta, solamente hasta que Yahshua venga, será la paz perfecta, Shalom. Y tienes que pedirle al Eterno por compasión, en lugar de estarle deseando al mal al otro, tú mira por ti mismo y dile, Padre, que los pecados, todas las horrendas cosas que hice, por favor, Abba, en el nombre de Yahshua que tenga las mínimas consecuencias en mi vida, en mis hijos, en mis nietos, pídeselo, en lugar de estar fijándote que le caiga una piedra al otro, justicia o venganza, seamos justos, mira por ti, porque quieres quitar la paja del hermano en su ojo y no ves la viga, quítate primero la paja que tienes en tu propio ojo y entonces podrás quitar la viga del otro, o la paja del otro, perdón, ¿no dice eso Yahshua? Entonces, cuando venga la Yahshua, bendito es su nombre, yo añoro ese día, hermanos, no sé ustedes, sí, habrá paz completa, gozo completo en nuestro corazón, esa es la justicia de Yahshua para los santos, los que estamos perseverando, los que esperamos en él y eso lo tiene, lo trae más bien el Raja Codes a la tierra en un adelanto antes que venga Yahshua físicamente y así estamos a salvo de cualquier forma de venganza, ¿entiendes? ¿sí? ¿entiendes? ¿entienden? A ver, explico para que quede bien claro, si hay un pequeño pensamiento de ti en tu corazón, que es tu alma, que digas, ese se merece esto, bíblicamente hablando, tú quedas desprotegido, sin ángeles a tu alrededor, porque no eres un santo y el eterno te deja a merced de la dejasatán y los demonios y de cuanto brujo y asesino ande por ahí, ¿quieres eso? No, ¿verdad? Hablé, claro, en esta congregación siempre se ha hablado, claro, y en cada tema siempre se toca el tema del arrepentimiento, entonces, a ver, el Ruach acorde extrae a la tierra toda esa grandeza de paz, a pesar de que pasamos muchos problemas y tribulaciones, pruebas y demás, antes de que venga Yahshua físicamente, y así, cuando estamos en santidad, estamos a salvo de cualquier forma de venganza, porque no deseamos venganza y todo lo que el hombre sembrare, eso cosecha, Pablo lo dijo, inspirado por el Oaxaco de Rabshahul, y en Job, dice, yo siempre he visto el que siembra maldad, eso recibe, es la misma cita, te das cuenta, la suma de tu palabra es tu verdad, dijo el rey David en el Salmo 119, el mundo engaña, sí, porque está bajo las garras de Hasatán, pero no puede reemplazar la justicia de Yahweh jamás con la venganza, eso será venganza, y la venganza es de Satanás, y la venganza de Yahshua es justa y santa, porque sólo el amor puro de Yahshua, que es justo, te puede bendecir y proteger y salvar de todo lo que ya empezó, tienes que entender eso, no te prives de la justicia, y voy terminando, que Yahweh, quien es Yahshua, ha reservado para ti, no te puedes perder la justicia de Yahweh que ha reservado para ti, explico claro hermanos preciosos, porque les amo mucho, y hermanas todas, no te puedes privar de la justicia que Yahweh ya reservó para ti, te pongo un ejemplo claro, y te lo digo con toda la autoridad que Yahweh da sus hijos a sus siervos, bendito es Yahshua y la gloria es para él, él ya reservó que te vaya, que pases la tribulación sin problemas, que en la gran tribulación no te vean los demonios, no te atormenten, que no mueras, que no te quedes sin comer, tú ni tus hijos ni tus nietos, él ya reservó todo eso, ahora peca y te quedas sin esa protección, él ya lo reservó, no lo pierdas, no lo pierdas, entonces toda la justicia de Yahweh reservada para ti no la pierdas, a esa a lo que se refiere en Apocalipsis que tanto hay enseñándose en la Biblia que jamás acabaremos, queremos que ya venga Yahshua, el sumo more, el sumo maestro, el rabino, aleluya, el único rabino, entonces la justicia ya la tiene preparada para ti Yahshua, quieres perderla, piérdela si quieres peca, apostata, habla mal de los siervos del Eterno, maldice, vengate, o sea que busques venganza, haz lo que quieras, quieres bendición, quieres preservar eso, pórtate como un santo, dejen su tanag y sus apuntes, les amo mucho, por eso el Ruajacod este habla así, a través mío, dejen sus apuntes y su tanag, bendito es el Abacados, mira, temas como estos, bendito es el nombre de Yahweh, son los que me gustan, los que necesitamos todos como pueblo, todos empezando por mí, si el Eterno no me hubiera hablado fuerte desde el principio, pues quien sabe, yo de ando en la daría, claro, el Eterno predestina a algunos y eso es real, pero no nos creamos los grandes por ser predestinados, porque hasta eso, la predestinación es por gracia, nada hicimos, nada, Padre Eterno te damos toda Gabá por tu palabra, porque ciertamente tu palabra es como espada de dos filos, que penetra hasta la médula de los huesos, tu palabra es como jabón de lavadores, Abba, Eres grande, Yahweh, Yahshua, Eres maravilloso, cuán lejos estábamos de ti, Padre Eterno, y cuán lejos están todavía los que no se quieren santificar, pero por eso tú me has mandado a dar este tema, por mi, tu bendito Roacodes, la gloria es para ti, Toda Gabá, Yahshua, Mashiach, Omen, Beomen, hermanos, tenemos que aplaudir, porque fue grande la palabra, y es grande siempre la palabra del Eterno, bendito es el Abba, K2, bendito es el Todopoderoso,